La ciencia de mirar el arte contemporáneo. ¿Cómo empezó el arte contemporáneo? Pues el arte contemporáneo empezó con un tubo de aluminio. Porque los tubos de aluminio... A ver, vosotros pensad, por ejemplo, en cómo hacer una pintura. Antiguamente todos los pintores tenían que fabricar la pintura en el mismo momento que la iban a utilizar. Las pinturas están hechas de principalmente dos componentes. Una cosa es el pigmento, que es la sustancia que dota de color, que antiguamente eran piedras de colores, que se molían. Y luego la otra sustancia es el aglutinante, que es lo que le da el nombre a la técnica. Por ejemplo, la pintura al óleo, pues tiene un aglutinante de óleo. La pintura acrílica, un aglutinante acrílico. O sea, esa otra sustancia en la que se mezcla ese pigmento es lo que le da el nombre a la técnica. Luego, además, puedes añadirle agua o disolventes para variar la viscosidad de la pintura. Pero claro, el problema es que cuando tú fabricabas una pintura, la tenías que usar en ese momento porque si no se secaba. Entonces, claro, ¿cómo puedes llevar la pintura ya fabricada a otros sitios si quieres pintar fuera del taller, por ejemplo? Pues ahí tiene importancia un tubo de aluminio, que es una cosa como muy básica, pero te permite eso, que tú fabriques la pintura, la puedas tener en ese tubo y que la pintura no se seque. Antiguamente, por ejemplo, Rembrandt, esto es lo que hacía Rembrandt, es una ocurrencia, a mí me parece muy chula, porque utilizaba vejigas de cerdo y fabricaba sus pinturas y rellenaba vejigas de cerdo con esas pinturas. Y así se las podía llevar a otro sitio para pintar y poder utilizarlas varias veces. De hecho, volvía a enroscarlas otra vez y las pinchaba cada vez que quería sacar pintura de ahí. Y así siempre tenía sus pinturas al óleo hechas. Pero, ¿por qué digo que el arte contemporáneo surgió con los tubos de aluminio? Porque gracias a eso se pudo pintar a la intemperie, que ahora nos resulta una cosa como muy común, salir a la calle y pintar cosas. Claro, pero si no te podías llevar tu pintura, ¿cómo pintabas a la intemperie? Y claro, pintar a la intemperie realmente es el inicio del impresionismo, que sí que nos pone un poco el dónde empieza el arte contemporáneo, o el arte moderno, según como lo queramos llamar. Pues en el impresionismo. Y el impresionismo, ¿en qué se basaba? En tratar de pintar la impresión de la realidad. Y, de hecho, el nombre impresionismo viene de este cuadro de Monette, Impresión Sol Naciente, y realmente era un insulto. No sé si esto lo sabéis. A los impresionistas se les llamaba impresionistas de forma peyorativa. Estos no saben pintar bien, que pintan a brochazos, no pintan el detalle de la realidad, no pintan bien, son unos impresionistas. Era algo peyorativo y ahora lo utilizamos como el nombre de ese movimiento. Y realmente lo que hacían era pintar la impresión de la realidad, porque si tú sales a la calle e intentas pintar algo, la luz no para de cambiar. O sea, la realidad está cambiando constantemente. De hecho, hay muchos ejercicios de pintores impresionistas que son pintar lo mismo, lo mismo en el sentido de la misma calle o el mismo lugar, pero a diferentes horas del día. Porque, claro, la luz cambia tanto que cambia totalmente el cuadro. Entonces, no era tan importante qué retrataban, sino la luz de lo que retrataban. Y entonces, claro, no hacían tanto hincapié en el detalle, ¿no? Aunque eso es pintura figurativa, porque representa algo real y que reconocemos, no tiene todo ese detalle a lo que estaban acostumbrados por aquel entonces. Y por eso les parecía que esto era pintar mal y que era una mamarrachada. Ahora ya lo tenemos asumido como que esto es arte bonito, ¿no? Y el impresionismo lo asumimos bien y nos gusta. Después avanzamos en el tiempo y empiezan las críticas con el contemporáneo. Pero el impresionismo ya lo hemos superado. Y, claro, entonces eso, estos artistas lo que hacían era coger pinturas en esos tubos y podían salir a pintar a la intemperie. Hay muchas curiosidades sobre el impresionismo, porque, claro, tú cuando intentas pintar la luz hay algunos colores que desaparecen. Por ejemplo, ningún impresionista utiliza el color negro. No utilizaban el color negro jamás. Era un color proscrito para estos artistas. ¿Por qué? Porque en la realidad no existe el negro. Las cosas oscuras no son negras, son colores fríos. Una sombra, pues es del mismo color, pero más frío. Entonces, para los colores más oscuros utilizaban los colores fríos y para los tonos que son más luminosos, donde hay luz, los colores más cálidos. Esto no es negro. Si yo intentase pintar esto de forma realista no utilizaría pintura de color negro. A lo mejor utilizaría más violetas o violetas, azules, colores en general más fríos. Entonces, en todos estos cuadros que a lo mejor veis un cuadro impresionista y en el ojo os funciona como que es negro, ni siquiera hay negro. Avanzando en el tiempo, otro de los grandes cambios en la historia del arte que tiene cierta relación con la ciencia viene de la mano de otro tipo de pintura, que es la pintura acrílica. La pintura acrílica es la que utilizamos para pintar las paredes. Y de hecho se inventó con esa idea de vamos a utilizar una pintura que se pueda limpiar con agua, que seque relativamente fácil, que no cambie mucho el tono al secar. Y entonces se inventó el acrílico. El acrílico es un polímero, o sea, es una especie de plástico, pero que se puede utilizar para pintar y es miscible con agua. Y entonces esa pintura se inventó con un carácter práctico, pues para pintar paredes, para pintar cosas útiles. Y en esto los artistas son un poco elitistas con respecto a qué materiales utilizan, porque hay materiales que sí que son propios del arte y otros materiales que es como eso es lo que usa la gente en su casa. Entonces a ningún artista se le ocurría utilizar acrílico por eso, porque los pintores de verdad pintan sobre el lienzo y pintan con óleo. Entonces utilizar acrílico era romper un poco los esquemas. Pero claro, respondía a una necesidad. Y os pongo esta pintura porque esto es un mural, es pintar a la intemperie. Tú para pintar a la intemperie no puedes utilizar una pintura al óleo, incluso un fresco. O sea, pintas una pintura al fresco, sabemos que se degrada muchísimo, que se va corrompiendo a lo largo del tiempo, que va cambiando el color, de hecho le afecta muchísimo la contaminación y van cambiando las cosas de color. Pero en la pintura acrílica lo que le ocurre cuando se seca la pintura acrílica es que se queda como una especie de capa de plástico incorrupta, o sea, hay que hacerle algo muy feo para que realmente cambie esa pintura. Entonces, claro, resolvía la necesidad de los muralistas, de cómo pintamos a la intemperie y que la pintura dure y que el color se mantenga. Pues vamos a utilizar acrílico. Entonces, los muralistas mexicanos fueron los primeros en empezar a utilizarlo. Allá por los años 20 empezaron a utilizar estas pinturas para sus murales. De hecho, esta obra que veis aquí, que es del año 66, y sigue así, o sea, si vais a México ADF sigue tal cual. Los colores brillan muchísimo, la pintura está maravillosa y se hizo con pintura acrílica. Y claro, fue como que abrieron camino de ¡Ey! Podemos utilizar algo que no sea óleo y seguimos siendo artistas de verdad. Y entonces, esto supuso también que a otros artistas se les ocurriese experimentar con la pintura acrílica. ¿Conocéis a Jackson Pollock? Hace estas cosas. Es muy reconocible porque son estas cosas, ¿no? De hecho, retones de pintura en lienzo. Y a lo mejor también lo conocéis porque es el típico que sale en las noticias de ¡El cuadro más caro del mundo se ha vendido! Y seguro que era un Jackson Pollock. Y hacía estas cosas. Y estas cosas, en parte, seguramente se le ocurrieron gracias a la pintura acrílica. Porque una cosa que hacía Jackson Pollock era pintar sobre el lienzo sin ningún tipo de imprimación. Cuando pintáis sobre el lienzo, el lienzo es una tela, que se pone sobre un bastidor, que es ese cuadro de madera que la soporta y bien tensa, y luego esa tela se le aplica una pintura que sirve para cerrar el poro de esa tela y que se quede ahí perfecta para que ya puedas pintar sobre ella, que la pintura se adhiera, que no pase al otro lado de la tela. Eso es lo que se llama imprimar. Siempre en los cuadros se imprima y luego ya pinta sobre él. Pues Pollock no imprimó. O sea, cogía la tela y dejaba caer la pintura sobre ella y a ver qué pasaba. Si tú haces eso con una pintura al óleo, claro, el óleo es una pintura que tiene base aceite. Pues pasa lo mismo que si te manchas con aceite la ropa. Si tú dejas caer pintura al óleo sobre tela, vale, sí, la pintura te queda, el color te queda en una zona, pero luego empieza, a medida que va secando, el aceite sale de esa zona de color y te crea como un lamparón alrededor. Eso es lo que pasaría si tú haces eso en un lienzo sin imprimar con óleo. Pero claro, con el acrílico eso no pasa. Con el acrílico donde cae la mancha, ahí se queda. Y el color frena donde frena la pintura. No se genera ningún cerco alrededor. Y entonces Pollock utilizó eso como estrategia para pintar este tipo de obras. Bueno, Pollock es súper importante haciendo esto, que mucha gente dice pero si son cuatro manchas, lo puede hacer cualquiera, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya te hemos superado ese debate intelectual, ¿vale? Lo voy a asumir. Lo interesante de Jackson Pollock es que el cuadro te dice cómo fue pintado. Parece una tontería, pero es que no se había hecho antes. Y hacer las cosas por primera vez es súper importante en todos los ámbitos. El cuadro te dice cómo fue pintado. Tú enseñas este cuadro y te imaginas cómo lo pintó. ¿Cómo lo pintó? Efectivamente, lo que estáis pensando. Lo que coge es el lienzo. El lienzo lo estiraba sobre su taller, en el suelo. Es decir, cogea una tela como si fuera una sábana, lo dejaba reposar ahí en el suelo y se ponía a dejar caer chorretones de pintura, así con el pincel, y iba manchando así todo el suelo, o sea, todo el lienzo que tenía ahí tirado. Y a ese tipo de pintura se le llama pintura de acción, precisamente porque tú ves el cuadro y sabes qué acción realizó ese artista. O sea, te imaginas el proceso que hizo el artista, cosa que no ocurre con otro tipo de cuadros. Te imaginas toda esa acción y se llama pintura de acción. Y de hecho, la técnica se le llama, bueno, en castellano, la traducción sería chorreo, porque es dejar caer los chorretones de pintura. Esto tiene mucho que ver con otro artista, que a mí me gusta mucho más que Jackson Pollock, porque Jackson Pollock... Bueno, aquí ya veis la ficha técnica. La ficha técnica es donde aparece el título de la obra, el año de creación y la técnica que utiliza. Si es que el artista quiere que se refleje la técnica que utiliza, qué materiales utiliza, por si tienen algún tipo de significado o no. Bueno, pues en esta ficha técnica pone que esta pintura es pintura al óleo y pintura acrílica sobre tela. Por eso yo tengo mis sospechas de que Jackson Pollock tú utilizas acrílico por algo más que le gustas los colores y ya está, porque mezcla muchas cosas extrañas. Hay cuadros de Pollock donde mezcla lacas, óleos, acrílicos, un poco todo así, un poco a lo loco. Pero bueno, en fin, es que a mí me gusta que las fichas técnicas tengan significado y en Jackson Pollock no lo tienen mucho. Bueno, eso son cosas mías. Este es el artista que más me gusta dentro de lo que se llama expresionismo abstracto, que no lo había dicho. Jackson Pollock hace lo que se llama expresionismo abstracto. Y este es mi artista súper favorito del expresionismo abstracto y es menos conocido que Jackson Pollock, aunque es muy conocido dentro del mundo del arte. Y pasa como más inadvertido, porque bueno, aunque sus obras cuestan mucho dinero, no tanto como las de Jackson Pollock y no salen las noticias. Pero este cuadro en concreto, recuerdo la primera vez que lo vi, porque es impresionante. Aquí veis que dices, vale, sí, cuatro chorretones de pintura y fuera. No, es impresionante. Fijaos en las medidas que tiene. Ya la magnitud es tremenda, porque mide 2,62 metros de alto y más de cuatro metros de ancho. O sea, ya como sábana, es una cosa súper grande. Y brilla muchísimo. Bueno, así en pantalla todas las cosas parece que decaen, pero los colores son muy impactantes y es muy grande. Y también te da una idea de cómo fue pintado este cuadro. Si os fijáis en la ficha técnica, pone magna sobre lienzo. El magna es un tipo de acrílico, solo que en lugar de ponerle base de agua, en lugar de mezclar la pintura con agua, este chico la mezclaba con alcohol, para que tuviese una viscosidad muy concreta. Y claro, tú ves este cuadro y te imaginas también qué fue lo que hizo el artista para pintarlo. Y es lo que estáis pensando. Cogió esa tela, como si fuera una sábana, colgada desde un punto y dejó rodar la pintura para que por gravedad fuese pintando todas esas líneas. Entonces, claro, es muy importante manejar la viscosidad de la pintura para que vaya rodando y deje un reguero de color de las dimensiones que tú quieres. Luego, también, la viscosidad de la pintura es muy importante para conseguir lo que se llaman veladuras. Las veladuras son esto. ¿Veis que hay algunas zonas en las que la capa de abajo de pintura deja entrever el color de la capa de abajo? Eso es lo que son las veladuras. Y eso lo consigues manejando bien las pinturas, la viscosidad que tienen y demás. Pues eso es lo que tenemos en este cuadro. Y claro, te revela cómo fue pintado cuando tú lo ves. Y lo más interesante de esta obra es que no es tan importante qué hizo el artista. El artista no es el que hizo el gesto de ponerse a pintar todo eso, sino que fue pintado por gravedad. O sea, realmente, tú lo dejas caer la pintura y la que hace el trabajo de manchar ese lienzo es la gravedad. Y eso me parece que tiene un discurso bastante más bonito. Y a este tipo de obra en la que hay campos de color tan grandes y solamente hay campos de color y lo que describen son acciones, se le llama, de hecho, campos de color a este tipo de arte. Pero bueno, siempre hablamos de señores que hacen cosas en el arte. Pues esto es una artista de la que, bueno, que era contemporánea tanto a Jackson Polo como a Morris Lewis y amiga de ellos que hacía este tipo de cosas. Helen Frankenthaler. A mí me gusta mucho lo que hacía. Este cuadro me gusta especialmente. Además, tuve la suerte de poder verlo en directo en el Guggenheim una vez. Y en realidad utilizaba eso de pintar sobre el lienzo sin imprimar. Fue una de las primeras artistas en pintar sobre el lienzo sin imprimar. Pero claro, yo utilizaba óleo. De hecho, si os fijáis, no sé si se ve bien. Pero si os fijáis hay cercos de aceite. O sea, hay zonas donde se ve solamente color y otras donde parece que está manchado como con un cerco de grasa y ese resto. Y ella utilizaba eso a su favor para dotar al cuadro de movimiento, a la pincelada después de secar que tuviese esa sensación de movimiento. De hecho, este cuadro Montañas y Mar no sientes que sea algo estático, sino que es algo que está en movimiento y eso lo consigue gracias a que es un lienzo sin imprimar en el que utiliza óleo. Y bueno, esta chica hacía estas cosas antes de que Jackson Pollock y Morris Lewis hiciesen sus cosas. Con lo cual, a mí me parece la verdadera intelectual de todo este movimiento. Con el acrílico también se ha utilizado en arte y en arte contemporáneo con un criterio de mensaje. El acrílico significa cosas precisamente porque sigue siendo como la pintura que no usan los artistas de verdad. Entonces, tiene ese código de significado. Por ejemplo, Andy Warhol utiliza a propósito la pintura acrílica principalmente porque te permite hacer serigrafías y que sequen más rápido y demás y bueno, que hacer como los repintados. Cuando tú pintas una capa de pintura y luego pintas por encima, pues ese fenómeno de adherencia de una capa sobre otra se consigue de forma natural en el acrílico y muy fácil porque el tiempo de secado es rápido en comparación con el óleo que los tiempos de secado y repintado son mucho más largos. aparte de la parte práctica de por qué utilizaba acrílico es porque tiene un significado. A ver, Andy Warhol una de las cosas que hacía era representar cosas que todos reconocemos de la realidad, cosas como famosas o cosas que vemos en el supermercado como la lata de sopa Campbell o los detergentes brillo cosas que todo el mundo reconoce de esto está por el super y él lo convertía en no es que lo convertía en algo artístico pero realmente lo que a mí me parece que hacía era señalarlo como observa a tu alrededor que hay mucho arte alrededor y no te das cuenta y entonces utilizar acrílico también es una forma de dar ese mensaje de voy a utilizar una pintura que no es la pintura propia del arte para hacer mis creaciones por ejemplo en este cuadro que veis que es lo típico que hacía Andy Warhol de las series hacer como la misma cosa mil veces repetida cambiando los colores además con una técnica de producción muy industrial como es la serigrafía y entonces a base de esa repetición de algo que es para todo reconocido que es incluso una marca pues claro repetirlo con acrílico eso refuerza la idea que él quería quería dar porque es pintura con un carácter industrial con un carácter utilitarista y eso es interesante aparte de la pintura acrílica otros inventos posteriores hicieron que la pintura acrílica se utilizase en otras muchas cosas por ejemplo en convivencia con otro invento que vino después de un señor noruego que se inventó el aerosol el aerosol el invento de la tecnología aerosol de aprietas esto y te sale un gas por ahí pues esa tecnología de aerosol se utilizaba para o sea la idea de vamos a inventar algo era pues para utilizarlo en 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 como se llaman estas cosas para los mosquitos y insecticidas no me salía la palabra para utilizarlo en insecticidas ¿no? por ejemplo era la utilidad claro hasta que alguien dijo puedo utilizar esa misma tecnología que sale un chorro ahí maravilloso pero con pintura y claro necesitas una pintura pues que seque rápido que sea fácilmente emiscible con otras cosas incluso con algún tipo de gas a presión y esa era la pintura acrílica entonces se le ocurrió a otro señor mezclar esta o sea utilizar la tecnología de spray pero con la pintura acrílica la idea no era voy a hacer arte la idea era voy a pintar electrodomésticos y que parezcan nuevos otra vez de hecho las primeras pinturas pues eran pues así pues o grises o blancos para pintar electrodomésticos hasta que empezamos a evolucionar y hacer pues sprays con otros colores para utilizarlos en otras cosas y ahora a día de hoy tenemos sprays de un montón de colores y acabados y demás pero todos ellos son con base acrílica bueno los sprays que conocéis de hoy en día que hay cosas maravillosas y claro que esto existiese y que la gente decidiese utilizarlo para algo más que no fuese simplemente práctico pues lógicamente propició el origen del graffiti se cree que el primer grafitero de la historia es este chico de aquí Conrad que era de Filadelfia y que en los años 70 hacía estas cosas la mamarrachada de poner su nombre por todas partes y que reconocemos ahora tanto en nuestras ciudades bueno a él fue el primero que se le ocurrió hacer esto y entonces por eso se le conoce como este es el que se inventó el graffiti porque se le ocurrió hacer esto de aquí aunque realmente el otro competidor en la historia de que se inventó el graffiti o no pero que fue mucho más famoso es Taki 183 porque claro hizo esto mismo pero en Nueva York además este chico trabajaba como repartidor con lo cual iba en metro y se recorría todo Nueva York casi en un día y entonces pues todas las paradas en las que iba todos los vagones a los que iba dejaba esta firma así de cutre de Taki 183 y se convirtió en un fenómeno viral tanto es así que The New York Times lo recogió recogió como noticia este fenómeno de este chico que está pintando esto que debe ser su nombre o un seudónimo por todas partes y que no sabemos qué significa salen de New York Times y entonces un montón de chavales empiezan a emular lo que hacía este chico y entonces surge el fenómeno graffiti algunos ya han superado dejar su nombre así a otros no otros siguen haciendo esto y bueno hay algunas algunas cosas que siguen siendo así lo de poner letras o sea esto sigue utilizándose en el graffiti contemporáneo que sea tu nombre que sea una palabra o lo que sea pero lo que se llama el lettering el poner letras por las paredes es algo que se sigue haciendo en la actualidad ha evolucionado mucho de poner una cosa que sea muy mamarracha algo como más elaborado o no porque también tiene su encanto el graffiti como bueno como más tradicional las letras más de bloque o más redonditas que sean como burbujas eso también tiene su encanto de graffiti tradicional pero se han hecho cosas más elaboradas y no solo eso sino que al graffiti han llegado como con cierto retardo determinadas corrientes del mundo del arte como más académico el arte del lienzo de hecho tenemos graffiti que se consideraría pintura abstracta o mural abstracto este artista por ejemplo Sokuda que es un artista de aquí aunque esta obra está en Berlín y hace cosas de este tipo o sea una de las cosas que llama la atención de Okuda es un manejo de la tridimensionalidad porque trabajando en superficies planas crea esa ficción de tridimensionalidad luego hay un artista que me gusta mucho dentro del minimalismo dentro del graffiti porque en el graffiti también hay minimalismo hay otras cosas más que letras que es Nuria Mora Nuria Mora me parece una chica fascinante ya como persona pero también como artista hace cosas fantásticas porque a través de solamente colores o sea lo mismo que os estaba contando de Morris Lewis pues esta chica lo hace pero sobre las paredes y muy minimalista solo con el uso de planos de color genera espacios bonitos para ella una de las cosas más importantes del graffiti es la belleza y además lo encontramos de forma muy sutil seguramente que alguna vez habéis pasado delante de algún graffiti de Nuria Mora y es como imperceptible de aquí hay algo colorido y bonito y no lo interpretamos como graffiti es graffiti y es vandalismo estas cosas las hace sin ningún tipo de permiso lo que pasa que como es bonito nos importa menos cosas así de chulas seguro que veis cosas de este tipo muchas veces en medianeras o en fachadas y demás y resulta muy estético más estético en general en términos generales que ver unas letras aunque a mí las letras también me gustan y luego juega muchas veces esta chica también con qué es pintura y qué es escultura porque hace grafitis con otros materiales y que sobresalga ya de la pared y entonces me parece un fenómeno muy interesante esto es un es un no lugar porque es la entrada de un parking si mal no recuerdo y hace este tipo de cosas o sea eso que parece que sobresale sobresale real no solo es que parezca que sobresale sobresale real y entonces utiliza otro tipo de materiales utiliza también flores y demás cosas que sobresalen de la pared aparte de esos planos de color entonces me gusta que plantee esa cuestión de dónde está el límite entre lo que es pintura y lo que es escultura cuando algo se vuelve tridimensional ya es escultura entonces me parece muy interesante que eso se plantee desde los muros del graffiti desde actividades vandálicas y con respecto a esto del límite entre la pintura y la escultura porque así ya paso a hablaros un poco de escultura hay otra artista que yo la amo un poco que es Ángela de la Cruz que hace obras como esto cosas de este tipo me parece tremendamente interesante lo que hace bueno esto es la obra se llama traducida deshinchado y es un óleo acrílico sobre lienzo si os fijáis es es sobre lienzo o sea esto era un cuadro y si os fijáis no sé si si lo si lo si lo percibís es algo que fue pintado se nota que fue pintado ese lienzo que estuvo sobre un bastidor y fue pintado sobre ese bastidor y luego se quitó de ese bastidor si tú haces eso con un cuadro normal lo más probable es que te cargues el cuadro porque la pintura se astilla no resiste no es tan flexible pues una de las cosas que se inventó Ángela de la Cruz es una emulsión una mezcla de sustancias que no mezclan que tienen esa componente de flexibilidad y que además tiene un acabado en brillo que parece que la pintura está fresca siempre por eso si os fijáis en la ficha técnica pone óleo y acrílico sobre lienzo el óleo y el acrílico no mezclan el acrílico es base agua y el óleo base aceite pues ella hace una emulsión una mezcla es decir hace una especie de mayonesa con ese óleo y ese acrílico y el resultado es esto una pintura super flexible y con apariencia de estar siempre fresca esta obra en concreto a mí me gusta mucho de ella tiene obras que son como así o sea que parecen lienzos que fueron sacados del bastidor o bastidores como medios retorcidos y que la pintura le permite hacer esto esta obra en concreto me gusta mucho porque tiene un mensaje vital para ella os cuento un poco su historia porque claro tú ves esta obra y a mí me da la sensación de que bueno como química en el fondo me parece que es como una bata de laboratorio de que acabaste la jornada cuelgas la bata de laboratorio y te vas pero en versión un cuadro porque parece que es como una bata abandonada entonces tiene como bueno pues esa esa intencionalidad y en realidad es así en una entrevista que le hicieron a a Ángela hablaba especialmente de esta de esta obra porque fue su primera obra después de bueno un accidente que sufrió ella tuvo un derrame cerebral en 2005 y cambió en gran parte su obra aunque sus obras ya hacían este tipo de cosas cambió los colores ya hacía obras con colores como muy escatológicos mucho marrón mucho beige colores sucios cosas que parecían sucias y cuando tuvo este derrame cerebral estuvo años ingresada bueno meses ingresada en un hospital y tardó bueno en 2005 fue cuando le pasó y hasta 2009 no empezó a crear obra cuando tuvo este derrame cerebral el resultado es que se quedó impedida físicamente o sea esta mujer hoy en día vive pues eso en una silla de ruedas tiene movilidad reducida de brazos y de todo de hecho hasta para hablar cuesta entenderla en las entrevistas porque se quedó bueno pues muy tocada y quería seguir haciendo arte ella vive en en Londres y allí tiene todo un equipo de artistas que trabaja para ella ella tiene las ideas y tiene un grupo de artistas que lo que hacen es que ejecutan las obras que ella que ella idea y esta fue la primera idea que tuvo aún estando en el hospital de voy a hacer una obra y va a ser un lienzo en blanco porque a partir de aquí voy a empezar a hacer otras cosas pero con las dimensiones de mi propio cuerpo teniendo en cuenta las dimensiones de mi propio cuerpo ella hacía obras de 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 gran a gran escala hacía obras muy grandes y a partir de que tuvo ese accidente y se quedó su cuerpo entumecido y empequeñecido empezó a hacer obras donde su cuerpo era su vara de medir ella decía que su cuerpo se había quedado deshinchado como un cuadro sin su bastidor y entonces me parece muy representativo y toda una declaración de intención es hacer eso hacer un lienzo en blanco la primera vez que hace un lienzo en blanco y dejarlo colgado como quien ahora vuelvo de nuevo o sea he dejado mi bata colgada pero dentro de un rato voy a volver y a seguir con mi trabajo y que esté pues eso precisamente ahí deshinchado y me resulta muy interesante todo lo que ha hecho a continuación porque ahora utiliza colores super vivos y brillantes y demás pero no dejan de ser pues eso algo que no sabe si es cuadro o es escultura porque son obras que están como magulladas empequeñecidas y magulladas y como que intentan salirse de ese bastidor o ese bastidor ha sido deformado pero hacia lo pequeño o sea que se ha quedado entumecido y entonces tiene que ver con su vida aunque si no supieseis nada de vuestra vida es igualmente bonito por eso porque porque no sabe si es pintura si es escultura si te cuenta te habla de eso precisamente la tridimensionalidad que puede tener un cuadro y que la propia estructura del cuadro te puede dar esa información a nivel tridimensional pero bueno sabiendo su historia pues se entiende todavía mejor y bueno además nació en Coruña y entonces todavía la quiero más sobre escultura esa relación entre la escultura y la pintura os quería hablar de un artista que es uno de los artistas más relevantes en el arte contemporáneo y más conocido que es el que hizo esta obra que seguro que la habéis visto en Bilbao Anish Kapur la de El gran árbol y el ojo bueno el escultor este escultor Anish Kapur hace unas cosas tremendísimas porque utiliza muchos materiales muy locos o sea es el típico artista que cualquier material nuevo que sale lo tiene que utilizar a ver cómo lo maneja y hace cosas siempre como muy gigantes o sea intervenciones en el propio paisaje y utilizando materiales rarísimos por ejemplo carmín entonces te llena una habitación con una barra de carmín gigante que se mueve o sea hace cosas súper locas y me resulta fascinante por eso y porque los materiales que utiliza suelen tener un código de significado pues una de las cosas que él estaba dándole vuelta si uno de los temas que le interesan es el propio color y entre ellos uno de los colores que más le interesan es el negro el negro es en sí mismo un tema en el arte bueno ya por lo que os conté en el impresionismo os podéis hacer una idea de que el negro en sí mismo es un tema pues este artista una de las cosas que hizo es que bueno se enteró de que se había creado un material que era súper oscuro el negro más negro que existe que lo llamaron Bantablack es un invento de una empresa que se llama Surrey Nanosystem que inventó un material bueno que al microscopio tiene este aspecto que es súper negro es súper negro porque absorbe más del 99% de la luz o sea no es negro no esa cosa está pintada de negro no es negro que ves un agujero es negro que flipas de negro y es un material hecho con nanotubos de carbono o sea el carbono los átomos de carbono que hacen las minas de los lápices que son de grafito están hechas exclusivamente de carbono y ese carbono está en el grafito de los lápices está formando como láminas una lámina toda de átomos de carbono otra y otra y otra como si fuera una lasaña de láminas de carbono pues si tú esas láminas de carbono coges una sola y la curvas haciendo un tubito a eso se le llama nanotubo de carbono y tienen unas propiedades muy chulas a nivel tecnológico pues lo que hicieron en esta empresa en su reina no existen fue como una especie de bosque plantando un montón de nanotubos de carbono eso que veis que parece como un felpudo pues todos esos hilitos son nanotubos de carbono y el resultado que tiene es que se ve súper oscuro y se ve negro que parece que es un agujero porque bueno lo describen de esta manera como si la luz se quedase ahí enredada en ese bosque y no pudiese escapar y entonces la sensación al ojo es que es muy negro y esto tiene aplicaciones tecnológicas muy interesantes porque se pensó en utilizar este material pues por ejemplo para pues para material astronómico donde necesitas materiales muy negros o para el fuselaje de un avión espía para que no se pudiese ver o sea lo inventaron porque sabían que tenía interés tecnológico sin darse cuenta de que era un temazo en el arte el negro Anish Kapur se enteró de que este material existía se puso en contacto con esta empresa y dijo lo quiero utilizar y lo quiero utilizar solo yo estas cosas excéntricas de los artistas y les compró la patente para utilizar el Bantablack la patente exclusiva para uso artístico del Bantablack es para tus vuestras movidas tecnológicas vale pero para arte solo lo quiero utilizar yo y está empezando a utilizarlo en algunas obras o sea según él quiero hacer la obra negra definitiva en arte por ejemplo el blanco también es un temazo y ya hay alguna obra que se considera la cumbre de la obra blanca definitiva en este caso es el cuadrado blanco de Malevich lo que se considera la obra blanca definitiva y con el negro pues seguimos indagando hay una obra que a mí me gusta mucho con el que utiliza negro pero no el negro Bantablack porque aún no existía pero para que veáis que es una cosa que él intenta hacer esa especie de trampantojos de cosas que parecen y que no son de hecho cuando ves alguna obra de Niscapur la última vez que vi una que fue no hace tanto que estuve en Oporto que había una exposición donde había obras de él en la Fundación Serralbes y había varias esculturas que aunque te acerques no sabes qué son y no sabes qué ves no sabes si están curvadas hacia adentro hacia afuera hace cosas así y esta escultura por ejemplo hasta que no te acercas muy mucho que no está permitido que te acerques tanto no eres consciente de si lo que hay ahí ese cuadrado es una cosa que es un agujero que da otro lado o sea que da otro lado y que es un agujero lo que hay ahí o si es algo pintado entonces juega mucho con ese tipo de cosas de hecho hubo una escultura que hizo allí en la Fundación Serralbes que era un agujero que había un agujero en el suelo y un señor se cayó porque esa Niscapur seguro que está pintado pues no era un agujero y con respecto a la pintura la pintura mi superpintura favorita y por eso me vestió de este color es el Azul Klein el Azul Klein bueno es conocido seguro que os suena ya solo por la moda el Azul Klein salen las revistas de moda como que se llama así ya está pues ese nombre Azul Klein viene de un artista que es el artista Yves Klein que tiene esta escultura que podría decir que es una de mis esculturas favoritas en la vida y y todas sus obras o una gran parte de sus obras fueron azules y azul con ese azul muy concreto la parte interesante del Azul Klein es la receta de la pintura a lo mejor si buscáis por ahí por internet cosas sobre el Azul Klein aparte de artículos míos encontraréis alguna cosa sobre sobre que es una pintura con una receta secreta estas cosas un poco como la Coca-Cola es una pintura con una receta secreta porque claro tú la ves en directo y es una pintura que impresiona mucho porque es muy mate no tiene nada de brillo de hecho esta escultura la primera vez que la vi y si la veis en directo es lo que ocurre con las esculturas de Klein que da la sensación de que son aterciopeladas o sea dudas si eso es pintura o es terciopelo o sea absorbe como muchísima luz ¿no? y no tiene nada de brillo entonces claro es algo muy curioso con que como pintas y que quede así con ese acabado pues eso ya lo tenía Klein en la cabeza él quiero una pintura que tenga ese acabado concreto y que sea azul y que sea además del azul más bonito del mundo claro él como artista no tenía los conocimientos técnicos para ponerse a fabricar una pintura y entonces lo que hizo fue ponerse en contacto con bueno en este caso con un fabricante de pinturas que a su vez pues lógicamente se relacionaba con farmacéuticos químicos y demás que desarrollaban estas cosas para que desarrollasen la pintura para él él lo que quería era pintar con azul ultramar el azul ultramar la pintura azul ultramar es quizá una de las pinturas más famosas de la historia del arte primero porque es un color era un color carísimo porque antiguamente cuando las pinturas se hacían con minerales molidos no hay tantas piedras azules por ahí y efectivamente no las hay y una de las pocas que hay es el lápiz lazuli que es esta que veis aquí y es una piedra que para llegar a Europa pues los yacimientos principales están en Afganistán entonces tenía que venir de Afganistán y como venía desde más allá del mar de ahí el nombre de azul ultramar a esta pintura el azul ultramar y claro era una cosa muy cara y en algunos tiempos incluso llegó a ser más cara que el oro o sea había artistas Durero por ejemplo intercambió alguna de sus obras a cambio de unas onzas de azul ultramar porque todos los artistas querían pintar con el famoso azul ultramar ahora lo hacemos de forma sintética es decir sabemos cómo es la estructura química del azul ultramar aunque no tenemos muy claro por qué es azul pero sabemos emular la estructura química que tiene en el laboratorio y sabemos sintetizar azul ultramar y ahora lo podéis comprar a precios razonables no tenéis que iros a pulir el azul ultramar el lápiz lazuli y de hecho hay varios cuadros por ejemplo en el impresionismo que es tan importante el azul hay varios cuadros en donde hay un montón de azul este cuadro de Renoir lo traigo a propósito porque os estaba hablando al principio del impresionismo este cuadro de los paraguas si tú lo intentas describir dices hay un montón de gente vestida de negro con sus paraguas negros porque el ojo nos funciona así esta escena en nuestra cabeza pues es gente vestida de negro en este cuadro lógicamente es un cuadro de Renoir impresionista no hay nada de negro no hay ni un solo pigmento negro la mayor parte de los pigmentos que hay salvo algún paraguas que por alguna razón no está pintada con azul ultramar está pintado con azul cobalto que en medio se le parece a lo mejor es porque no le llegaba el dinerito no lo sé pero la mayor parte de este cuadro que a los ojos nos funciona como esto es negro está pintado con azul ultramar bueno lo que quería Yves Klein este artista era pintar con azul ultramar pero que tuviese el mismo acabado que el pigmento seco tú cuando tienes el pigmento seco y compras un pigmento seco claro tiene este aspecto es una cosa muy mate que absorbe mucha luz y dices ojalá la pintura fuera tan bonita como esto pero si tú pintas con un acrílico con un óleo con diferentes técnicas claro tienen un acabado cada uno con su brillo característico pero claro cambian el brillo no pueden ser así entonces Klein lo que hizo se puso en contacto con un fabricante de pinturas el fabricante de pinturas Dupont que todavía existen esa marca de pinturas y este dijo bueno pues voy a remitirte a un laboratorio en el que sé que hacen aglutinantes a ver que o pueden conseguir y se puso en contacto con los laboratorios Rune-Pulanc que en realidad era una farmacéutica y desarrollaron un aglutinante para él que mezclándolo con ese pigmento al secar daba la sensación de pigmento seco lo llamaron Rodopass M se puede comprar en tiendas de pintura con lo cual podéis fabricar azul Klein en vuestra casa no hay una receta secreta ni nada de esto y entonces mezclando que es una resina es una resina de polivinilo mezclando ese Rodopass M con el azul ultramar tenéis la pintura azul Klein él la rebajaba con alcohol etílico para que tuviese la viscosidad adecuada pero esa es la receta del azul Klein que no es secreta tampoco hay una patente o lo que se llama patente él registró esa pintura como es mi invención pero no la patentó así que la podéis usar y claro me resulta muy interesante porque claro tiene mucha obra monocroma solo de este color tan característico y en esta escultura en concreto que es una de mis esculturas favoritas y además porque es la primera escultura que vi en directo de Klein ya hace muchísimos años pero esta escultura estuvo en Coruña y ahí fue donde la vi donde me enamoré de ella porque la ves en un libro de texto en una imagen y dices vale pues es una Venus azul y fuera pero no cuando la ves cuando yo la vi estaba en una exposición de arte de la colección Berardo que es una colección de arte contemporáneo súper importante con obras muy destacadas y que llaman mucho la atención y en la sala en la que estaba la Venus azul solo veías la Venus azul o sea eclipsaba cualquier cosa que hubiese a su alrededor era lo más interesante y es una escultura que mide 68 centímetros o sea es una cosa pequeñita pero da la sensación de que está como súper iluminada y es el foco de atención y precisamente por ese azul tan característico que tiene decía Klein que él iluminaba la realidad a través del azul y claro es un color como muy electrizante es muy llamativo pero que eso lo puedes conseguir con el azul o sea si imaginamos cualquier otro color pero que sea así de vibrante de llamativo que tenga tanta fuerza y que no se vea como ortera o chavacano es difícil de encontrar pero eso lo tenemos con el azul y entonces me parece muy interesante que justo haya optado por ese azul tan eléctrico y que siga apareciéndonos una pieza elegante otra cosa interesante de esta escultura es que es una Venus y claro si es una Venus es arte parece una tontería pero es una forma de decirnos esto es arte porque es una Venus es una de las figuras más representadas desde el paleolítico a la actualidad entonces esto es arte y además es una escultura a la que le faltan algunas partes le falta la cabeza le faltan los brazos es como si el tiempo ya hubiese pasado por ella eso es lo que podemos interpretar de eso y otra de las cosas interesantes de esta escultura es el material del que está hecha si os fijáis en la ficha técnica pone pigmento azul sobre yeso es una escultura de yeso o sea ninguno de los materiales de los que está creada esta escultura tienen valor en sí mismos porque la pintura no es una pintura valiosa en sí mismo está hecha de cosas sintéticas de una resina de tal y luego además la escultura no es mármol ni oro ni bronce ni una cosa así que por sí sola tiene valor es de yeso entonces a nivel discursivo eso es importante a nivel de discurso porque lo importante de esta escultura es la idea en sí no el valor de sus materiales y que sea de yeso también nos habla de nosotros porque es una escultura que no podemos tener a la intemperie lógicamente porque se destruiría sino que la tenemos que mantener a resguardo entonces también nos habla de la cultura museística de conservar las cosas dentro es maravilloso y hablando de escultura y de materiales uno de los artistas más interesantes a nivel de discurso por el material del que están hechos sus obras es Chillida porque no escoge los materiales al azar y además escoge unos materiales que tienen o sea tienen que ver con el discurso de la obra y están perfectamente empastados esta es junto con el peine del viento es una de mis esculturas favoritas de Chillida que está en Gijón algunos la habéis visto en directo Nunc sí algunos sí es genial esta escultura en directo ya sólo donde está situada ya es un entorno maravilloso el Cerro de Santa Catalina pero una de las cosas que más me gusta contar de esta escultura en concreto es que es una escultura de hormigón y no es un hormigón cualquiera cuando a Chillida se le ocurrió hacer esta escultura aparte de la forma el tamaño y el material que es lo importante a la hora de interpretar una escultura qué tamaño tiene de qué está hecha y qué forma tiene el que sea de hormigón tiene discurso y claro Chillida bueno Chillida tenía formación como arquitecto pero los arquitectos si quieren hacer algo sobre hormigón pues generalmente llaman a un ingeniero para que les haga los cálculos de qué hormigón utilizan y esto fue lo que hizo Chillida él quería hacer una escultura de hormigón y con un hormigón que tuviese un acabado súper concreto quería un hormigón que fuese terroso que tuviese ese color anaranjado los que lo habéis visto en directo seguro que recordáis que es un hormigón como un poco anaranjado es así muy terroso y de hecho si te acercas hay muchas zonas que están desconchadas y se revelan la grava de la que está compuesto su hormigón se ve como piedrecillas como que se desconcha como que es un hormigón que parece como malo esto está hecho a propósito lo que hizo Chillida es que yo quiero un hormigón con este acabado y que se vaya como degradando entonces se puso en contacto con un ingeniero con el que trabajó muchas veces Fernández Ordóñez especialista en hormigón y fue el que le hizo la dosificación del hormigón es decir de que vas a hacer ese hormigón para que tenga ese acabado que tú quieres y escogieron un hormigón que se llama hormigón aluminoso que es un hormigón que está prohibido hoy en día en obra civil porque no dura y no aguantan las cosas en aquel momento también ya estaba prohibido pero para escultura puedes hacer lo que quieras y ese hormigón aluminoso una de las cualidades que tiene es que absorbe muchísima humedad tiene un poro o sea hace poros muy grandes a nivel químico cambia la propia estructura de lo que es el cemento que se utiliza cambia la propia estructura cambia de una fase cúbica a una fase hexagonal se genera una porosidad mucho mayor que hace que sea mucho más endeble ese hormigón y que pasen cosas dentro por ejemplo este hormigón es un hormigón armado armado quiere decir que lleva acero por dentro estructural y entonces como el agua llega a penetrar esa armadura de acero se acaba oxidando y al oxidarse se exuda hacia el exterior por eso está como teñido de naranja y por eso tiene esa cualidad tan terrosa aparte la grava que utilizan es una grava muy concreta porque es bueno hay varios tipos de grava pero es bastante rojiza y entonces aparte de los desconchones se va revelando esa grava rojiza entonces todo de ese aspecto de tierra como una piedra que recuerda a la tierra y eso tiene que ver con el discurso de la obra porque esta obra se llama Elogio del horizonte y es el horizonte en todo o sea es una representación del horizonte en todos los aspectos que podamos imaginar con respecto al material es el horizonte porque lo que está revelando es ese límite entre lo que es piedra creada por la naturaleza y creada por el hombre bueno entendedme lo que quiero decir el hombre también es el de la naturaleza pero entendedme el discurso del horizonte la piedra creada por la naturaleza y la piedra creada por el hombre la piedra creada por el hombre es el hormigón y además el hormigón está hecho a nuestra escala temporal claro las piedras tardan mucho más en formarse el hormigón lo tienes en cuestión de días ya tienes una piedra formada está hecho a nuestra escala temporal es la piedra del hombre y en este caso aparte de tener esa textura que sea tan terroso como la tierra que hay anaranjada del cerro pues claro te hace recordar la tierra de la que vino porque al fin y al cabo el hormigón es coger piedra destrozarla y recomponerla como piedra o sea es una forma de marcar ese horizonte entre lo que es del hombre lo que es de la naturaleza la propia escultura también te habla de todos esos horizontes además de que es como una especie de mirador hacia el horizonte el horizonte tradicional de la tierra con el mar el mar con el cielo todos esos horizontes la propia escultura tiene una forma que es interesante porque funciona como un mirador en sí mismo o sea es un refugio porque al fin y al cabo esta obra en sí mismo es un refugio así es como se explica pero tiene ese aspecto de mirador pues si tú piensas que esto es una construcción como un refugio la parte en la que tú te adentras en la que tú te acercas pues ves que son esos brazos que es como una puerta que está abierta por eso no está cerrado esa puerta abierta que te anima a entrar de hecho toda la gente que se acerca a la escultura se adentra en ella entra en el refugio de forma natural instintivamente te colocas en el centro y lo que te encuentras de frente es una ventana tienes todo el marco alrededor te está diciendo párate aquí en el centro y mira por la ventana y observa el horizonte por eso es un refugio y es un refugio mínimo por eso y tú estás dentro de esa escultura y claro ahí dentro las sensaciones de todo es quietud porque estás ahí en el cerro y ahí metido pero lo que observas alrededor lo que observas a través de esa ventana es que todo está en movimiento la luz cambia el mar se mueve las gaviotas todo está en movimiento es como una especie de cinematógrafo que tú estás ahí dentro y observas en esa pantalla que todo se mueve a tu alrededor también es interesante la parte de arriba que esté abierta porque claro tú miras a través de esa ventana y cuando miras al techo el techo también está abierto al cielo es el otro horizonte entre lo que es del hombre y lo que es del cielo entonces están todos los horizontes en un sentido filosófico descritos en una sola escultura así de simple además de formas bueno por eso es mi favorita en el peine del viento hay un discurso en cierto sentido parecido o sea una de las obsesiones o temas principales en la obra de Chidida es precisamente esas demarcaciones esos horizontes donde ponemos el límite entre qué es una cosa y qué es la otra el peine del viento marca también un límite entre lo natural y lo humano en el sentido de lo natural lo que está salvajizado lo que hemos dejado a monte salvaje porque no nos queda otra que es el mar y lo que hemos urbanizado tratado de organizar o hacer a nuestra medida que es la ciudad y al fin y al cabo el peine del viento lo que hace es enmarcar eso el material que utiliza en este caso Chidida es acero corten el acero corten es un tipo de acero muy concreto el acero sabéis que es una mezcla es una aleación de hierro con carbono pero el acero corten además lleva otros metales lleva níquel lleva cobre lleva fósforo lleva otros metales que le dan ese acabado tan característico y el acabado tan característico es que lo que ocurre en el acero corten es que se forma una pátina es decir una capa muy superficial de rumbre que es así anaranjada que lo recubre y al mismo tiempo lo que hace es al ser una pátina lo que hace es proteger la integridad de la estructura interior de ese acero o sea esa ocurre como es como una pátina protectora se va destruyendo porque a lo largo del tiempo se va destruyendo pero funciona como una capa protectora esa pátina cuando tú tienes un metal y este metal se oxida un óxido de un metal ya es una piedra o sea los minerales son óxidos, carbonatos lo que sea son metales oxidados de diferentes maneras con lo cual esa herrumbre no deja de ser una piedra y entonces ahí vuelve a marcar ese límite entre qué es piedra qué es metal hay una a nivel de bueno a nivel de montaje de esta escultura bueno rescate estas imágenes porque bueno fue una obra descomunal cada uno de esos de esas piezas de la escultura pesaban unas 10 toneladas con lo cual fue todo un despliegue tratar de montar eso pues quería enseñar esta foto para que veáis el dibujo de realmente cómo está hecho o sea uno de los uno de esos peines que está metido en la roca realmente está sujeto por dentro sin que se vea con esa serie de sujeciones y de pernos para que no se vea nada de lo que hay y de la impresión de que no de que haya sido colocada esa estructura ahí sino que de la impresión de que es como un esqueleto que se ha ido revelando porque la roca se fue erosionando y queda ese esqueleto así a disposición y luego claro es lo que os decía es de acero corte entonces está hecho derrumbre es algo que se está convirtiendo de forma natural a lo largo del paso del tiempo en piedra otra vez bueno tanto es así que vemos como se va transformando en piedra porque vamos viendo como toda esa rumbre se va depositando sobre la propia roca e integrándose en esa propia roca es que es muy bonito eso y luego la propia escultura lógicamente tiene sentido tiene sentido las dimensiones y tiene sentido la forma una de las cosas la primera idea que tuvo Chillida para hacer esta escultura cuando lo propuso lo que pasa que la echaron para atrás quisieron hacer un parking allí y luego lo echaron para atrás y gracias a Dios pusieron esto o gracias al alcalde iba a hacer solamente una pieza él estaba trabajando en la idea de peines del viento de hecho este es el peine del viento este es el número 15 o sea estaba trabajando en esa idea de peine y se le ocurrió que quería hacer tres porque es muy importante donde está localizada una pieza muchas de las esculturas de Chillida están sometidas al espacio el lugar no está escogido al azar sino que el lugar es muy importante a la hora de interpretar qué significa esa escultura ese era un lugar en el que en el que Chillida iba a pasar el rato a contemplar el paisaje y lo entendía como su lugar lugar en el sentido de patria cuando tú haces un lugar tuyo al que aquí voy siempre y es mío y es donde contemplo yo las cosas y entonces quería significar ese paisaje o sea cómo había sido ese paisaje y cómo era en la actualidad y se dio cuenta de que todas esas piedras que estaban separadas en su día con respecto a la isla de Santa Clara en su día habían estado unidas y se habían ido desigregando y entonces esos peines lo que intentan es significar esa tensión entre esas piedras que un día estuvieron unidas los dos peines que están en horizontal vienen a significar eso a esa tensión como si un día estuvieron enganchados y se soltaron y ahora cada uno va a la deriva en su pedazo de roca el tercer peine que es el que está en vertical lo que sugiere es una especie de mano como en sentido de ofrenda o de demanda y lo que viene a enmarcar es otro horizonte el horizonte clásico de el mar y el cielo la tierra el mar el cielo porque está justo enfocando en esa verticalidad decía Chirida una cosa que es que el viento en San Sebastián entra ya peinado suena gracioso pero realmente tiene mucho significado porque lo que está haciendo es enmarcar precisamente eso como si el aire estuviese despeinado fuera y nosotros como hombres intentásemos peinarlo siempre construyendo ciudades calles y cosas con esa ilusión de orden o sea que parece gracioso pero en realidad tiene muchísimo sentido y es lo que trataba de hacer Chirida bueno he hecho un repaso de varias obras que las he escogido porque me gustan y ya está para que entendáis que hay esa unión entre el significado de materiales la historia de los materiales a lo largo del arte y quisiera terminar con una palabra en concreto que le he robado a esta artista Juan Luis Moraza que es uno de los escultores contemporáneos que más me gustan que bueno esta pieza que os muestro aquí es una de sus culturas de la colección República es maravillosa por todo lo que os he contado de que está representado y con que material porque esto es un ya veis que es un cabezal de un destornillador hecho de mármol sobre una peana de mármol es maravilloso pues la palabra que le robe a este hombre es esta de aquí Saboer Saboer es una palabra que está compuesta por otras dos que es saber y sabor que tienen la misma raíz y es que para saborear hay que saber muchísimas gracias aplausos 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 aplausos